Ellas es... Ellas nos están destruyendo. Nos están destruyendo. Alguien tenía que detenerlas. El orgullo masculino ahora tiene un líder. Su nombre, Fabio Fusaro. Su grito de guerra, vamos nene. Su ejército, la logia Fusaro. En uno entre mil. ¿Cómo me presionan? Yo voy a saber que un día voy a romper el contrato que tengo firmado. Tenés tantos minutos para hablar con Fusaro, me dijeron. Pasa que Gori está en pareja de nuevo, ¿viste? Claro, ahora ya cambió. Como está de novio... Buen día, Fabio, ¿cómo le va? Fabio. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? No lo escucho bien, será mi teléfono. Es Gori que está ahora como volvió de novio, no quiere hablar más con vos, no quiere nada. Atenta contra este micro. Caramba. Es la línea. Me parece que debes estar acostumbrado a que te saboteen las mujeres. Sí, pero estamos siendo saboteados o es mi teléfono, haya mi duda. No, es tu teléfono. Es la línea, es la línea. Es la línea. Está en femenino. La línea. Che, Fabio, hoy tenemos una ley para tratar. Varias leyes. Varias leyes. Ah, bueno, varias leyes. Ok. ¿Y con cuál arrancamos? Se trata de las leyes de Murphy, digamos. Ajá. Se complica. Como ya tratamos el segmento pasado, por ejemplo, ir a la cancha con tu chica no va a terminar bien. Por ejemplo, pero les quiero, vamos con la primera, por ejemplo. Dale, a ver. La ley del mar. La ley del mar. Dice que cuando tengas un romance con una mujer en las vacaciones, vieron, cuando te vas a la costa. Sí. Jamás va a vivir a menos de una hora y media de viaje de tu casa. Y sin ningún medio de transporte directo. Cuando no en otra provincia. Y hay una ampliación de esa ley. Si vive a 24 de tu casa, está de novia hace tres años y muy enamorada de su novio. Sí, seguro. O sea, tuviste una historietita, pero ahí se cortó. Olvídate. ¿Qué te pasa? Conocés a una mina en las vacaciones y ves, está todo bien, te encanta. ¿Dónde eso? De Mendoza. Piena la puta, bien. Pasa que eso es un romántico. Hay otros que agradecen esa circunstancia. Y agradeces y mucho no te entusiasma. Por eso. Si la mina te gusta, no. Hay que ver que vive en otra provincia. Ajá. Dejémonos, joder. La ley del mar. Dale. La ley del chisme. Siempre que te vengan con el chisme de que tal o cual mujer es enamorada de vos, esta te va a interesar menos que un documental sobre la reproducción del helecho. Eso es verdad. Eso es verdad. Claro. Sí, sí, sí. Y te dicen, che, ven que te va a to' una. ¿Ves la amiga de Martita? No da más. No, o bien no la conocés y empezás a indagarla y no te gusta. No, no, es que no la conocés. Te tiran la amiga de Martita. Y vos decís, a ver, ¿cuál es? A ver, vení que te la marco. ¿A qué? Y vos decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podía ser una mínimamente siete? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? O sea, ¿por qué? Vamos con otra, de ahí del trío. Eso, a ver. La semana siguiente de ponerte de novio, se te presentarán tres oportunidades de salir con otra mujer más linda que tu novia. Viste que por ahí te pasa seis meses que no pasa nada, viste, si no engancho nada. Una caída total. Ocho meses, una sequía. Y de repente pinto una cosita, así, bueno, sí, me gusta, bueno, vamos a arrancar. Y ni de arrancar, te aparecen otras tres que decís, ¿por qué no aparecieron la semana pasada? ¿Viste? Eso se da. ¿Saben que eso por ahí tiene que ver con la seguridad que uno tiene cuando ya consiguió algo? No sé con qué, pero se da. Y es bastante molesto. Ahí está, con la irradiación de la confianza, de la plenitud. Sí, los sociantes de uno entre mil pueden tirar sus opiniones o también sus teorías al respecto de leyes que se dan siempre, digamos, para sumar al catálogo que tiene Fabio. Claro, porque esto suma, porque, digamos, no es que uno va a poder evitar nada, pero por lo menos está prevenido. Esto me puede pasar. Por ejemplo, la ley de la cena. Es una ley que se da cuando te sientas en una desconocida enfrente de una cena. ¿Sí? Sí. Si es simpática es fea. Si es linda tiene novio. Y si es linda y simpática le come con los ojos, vos tenés a tu novia o a tu mujer al lado. Claro. O sea, siempre son malas las opciones. Y, sí, digamos. Sí, porque no terminas bien. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. No, no creo que haya excepciones así tan buenas. No, puede ser. No creo. Esta es muy interesante, que es la ley del promedio. A ver. Y esto va a dar para despelote. Anote. Ahí empiezan los medios de las mujeres puteando. Ley del promedio. En una escala de 1 a 10, el promedio entre la belleza y la inteligencia de una mujer es siempre 5. Vamos de nuevo, Fabio, con esa ley. Vamos de nuevo. Esto tiene una explicación. O sea, que los órganos que no se utilizan se atrofian. Si no usas la pierna durante un mes, cuando te parás, te vas a ir al suelo. Y el cerebro es un órgano. ¿Sí? Que las mujeres cuanto más lindas, menos necesidad tienen de usar. Porque tienen todo resuelto. Por eso el promedio da siempre 5. Entre belleza e inteligencia, 5. Verdad. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Se puede pensar en alguna excepción, pero es realmente una excepción. Sí, sí, sí. Una entre mil. Una entre mil. Serían excepciones. Vamos con la ley del reencuentro. ¿Estamos? Ok, pero para antes. Que existen, existen. Vamos a aclararlo. Sí. Pero una entre mil. Ojo, yo encontré una en mi cabeza y después dije, a Karina, por más tonta que sea Karina Olga, le tiene que dar más de 5. No le alcanza el 10 a Karina Olga. Ah, bueno, no. Le queda chico. Por eso yo aclaré en una escala del 1 al 10. Ah, ok. Sí, está bien. Si vos hacemos la escala del 1 al 10, fenómeno. Le ponemos 10. ¿Después qué le ponemos? 1. Bueno, 10. Después te digo que le ponemos. Sí, ¿y las mujeres tendrán las mismas teorías para con nosotros? No lo sé. Habría un problema de ellas. Por ahí sí. Si las quieren compartir, no tengo problema. Seguramente, seguramente tendremos, ¿no? Ok, bueno, pueden opinar si quieren. Vamos a la del reencuentro. La ley del reencuentro. Cuando te reencuentres, de casualidad, con tu ex novia después de 3 meses de no verla, vas a estar vestido con un jogging que te queda grande y vas a estar barbudo y despeinado. O sea, ni hablar si la encontrás en el colectivo, ponele. Claro, sí, lo pasas por ahí en el pared en bondi y por ahí te arreglaste un poquito más. Pero vos decís, bueno, me voy acá totales a 5 cuadras, que todo es acá una fotocopia, estoy en casa, y me levanté, no me peiné, no me afeité, me calcé el jogging viejo que uso para pintar y fui, y ahí me la tuve que cruzar. Quiero decir, ¿por qué no me la crucé el viernes a la noche cuando estaba hecho para el casamiento? Claro, que estaba hecho un dandy. ¿Cómo? Que estaba hecho un dandy, que estaba bien peinadito. Claro, pero no. Vos decís que no me quiere lo mismo cuando yo estoy en jogging, todo barbudo. Pará, menos después de haberse peleado con vos, ¿no? Después de 3 días sin bañarme. Mirá, por ahí te ve y dice, ay, qué divino, cómo me gusta así. Pero vos te sentís para la miércoles. Tenés razón. Pará, pará, vos Fabio, pará, pará. Esa mujer que te dejó, vos decís que va a decir eso 3 meses después de verte. No, no, no digo, digo que existe la posibilidad. Sí, uno entre mil también, dale. Uno entre mil también, pero el que se siente mal es uno. ¿Por qué ahora me la tuve que encontrar? ¿Por qué no a la tarde? ¿Por qué no ayer? ¿Sí? Cierto. Bueno, vamos con, este, a ver, la ley de flowers. ¿Ley de flowers? A ver. Ley de flowers, tiene que ver con las flores. Los vendedores de flores en los restaurantes siempre llegan en el momento menos adecuado. Absolutamente de acuerdo, sí. ¿Qué cosa tan molesta esos muchachos? Viste, te estás peleando, estás teniendo una discusión, un tanto así. Una con espinas, dame, dame una llena de espinas. Un cardón, ¿no tenés? Claro, pero por más, aunque no estés con tu novia, ponelo que estás a una primera salida. Siempre caen mal, siempre. Porque vos decís, bueno, por ahí está todo bien con las minas, estamos charlando, la cosa viene más o menos encaminada, pero ese es un momento que te corta el clima, donde vos, si decís que sí y le compras la flor, por ahí quedás mal, porque no da ese momento para regalarle una flor y hacerte el romántico. Y si le decís que no, por ahí quedás peor, todavía no, gracias. Es feo, o sea, no deberían dejar entrar a los restaurantes esos muchachos, deberían estar en la puerta, y uno si quiere va, le compre y si no quiere no le compre. Hay que ir con un amigo que los taclee. Sí, 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 algo hay que hacer, pero te cortan el clima, es terrible. ¿Yo sabés lo que hacía para evitar eso? Sí, sí, sí. Compraba una florcita, y cuando la chica subía al auto y empezábamos la salida, digamos, se la daba, pero así como un detalle de color, digamos, ¿no? Como una cosa romántica. Entonces ya con eso me cubría, cuando venía el vendedor, no, ya le di una flor. ¿Qué otra ley hay? Porque yo tengo un montón de preguntas para vos al 1515 con la palabra mil. La ley de la división, por ejemplo. A ver, ¿no? Cada vez que nos comentan que tal mujer se acostó con medio mundo, nosotros estamos en la otra mitad. Ah, absolutamente, sí, totalmente. Esa me parece que es la más acertada de todas. Totalmente. Pero ¿cómo puede ser? Porque tanta mala suerte tengo. Tan feo soy, tan salame, me siento. Claro, ¿por qué todos los otros sí y yo no? Pero encima me parece que el que la cuenta también está de nuestro lado de la mitad, de los que no se acostaron con la mina. Estoy de acuerdo, ¿eh? Viste, no conocés a uno. Y vos estuviste, no. Y vos, Boris, estuviste, no. Claro, estoy absolutamente de acuerdo. Y ya que tenés mensaje, vamos a tirar la última. La última, tengo más, si querés, después seguimos un ratito, pero la última ya la dijimos varias veces, pero no está mal recordarla. ¿Cuál era? La ley del oso, muchachos. Ah, el oso es tremendo. Escuchen esta ley, escúchenla. Si le regalás un oso de peluche a tu novia, las posibilidades que te deje son directamente proporcionales al tamaño del oso. Hasta es bueno memorizarla. Tengámosla en cuenta. Sí, tremendo, tremendo. El oso, tengo un odio con los osos yo, pero tremendo, una indignación con los osos. Osos o perros, todo lo que sea peluche me cae mal. Vos pensá que están entrando en extinción. Dentro de unos años no va a haber ni osito de peluche. Ojalá. Fabio, escuchamos, escuchate esto, escuchate esto, dale. A ver, sí. Hola chicos, habla Esteban. Quería aportar una de las leyes, que es la ley de mis amigas. Por lo general, cuando viene y te presenta a las amigas, están todas mucho más buenas que ellas. Y es una ley irrefutable. Un beso, un saludo a Sharon. Un abrazo grande a Sharon. Bueno, Fabio... No, 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 es que total y absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, tengo... Yo acá tenía, por ejemplo, la ley del grupo. A ver. Cuando no estás en pareja, la novia de tu amigo es siempre la más linda de su grupo de amigas. Si a vos no tenés a nadie y querés que te presenten una, tenés un amigo que tiene novia que está divina, pero las amigas son todos nos padres. Y decís, pero ¿por qué? Ahora, ampliación. Cuando estés en pareja, la novia de tu amigo va a tener unas amigas que son infiernos. Que tiene que ver con esto que decía este chico, estoy totalmente de acuerdo. Bien, Fabio, las leyes que decís son perfectamente aplicables a los hombres. Se escriben en el 238. Mejor la ley del jefe, no conozco, dice Enrique. El jefe nunca se toma libertades con su secretario, la educa, simplemente, en el 223. Hola chico, pregunto para Fusaro. ¿Es correcto enamorarse de la cuñada? Le pasa a un amigo, el chaco. Un abrazo grande, Ale, nos escribe. Mirá, es. Yo no te puedo decir si es correcto o no es correcto. Es. ¿Pasa o no pasa, digamos? Te pasó, claro. Y si te pasó, te pasó. No es algo que... Vos me decís, es correcto tener relaciones sexuales con la cuñada y ahí estamos en otro terreno. Pero enamorarte de tu cuñada y es algo que si te pasa no lo vas a poder evitar. Claro. Lo tenés que hablar con tu novia, si ella realmente te quiere. Lo que a lo mejor, lo que él quiere preguntar, ¿qué hace? ¿Qué consejo le damos al chico este, al chaco? Si eso es lo que pregunta, y es muy amplio. La verdad que... ¿Vos qué harías? Para, vamos a tu caso. ¿Vos qué haces? ¿Qué haría yo si me enamoro de mi cuñada? Sí. La verdad, si te lo digo en este momento, así apuradito, te sanateo y quiero ser como responsable en mis mensajes. Ah, muy bien. La situación es una situación complicada. Es una situación complicada porque vos suponete que, bueno, encaras una relación con tu cuñada y te vas a poner de novio y vas a seguir adelante con esa historia, digamos. Pero vas a tener una familia en contra también, muy probablemente, ¿no? Pero ya conoces a la suegra, ya te quiere de antes, ¿no? Sí, pero la suegra que te crie de antes, posiblemente, si cambiás de hija, no te va a querer más. ¿Vos decís? Es una posibilidad. ¿Vos decís? Es una posibilidad. Es amplio el tema. Recordemos que el tipo misionero que estaba enamorado de las dos hermanas y que, ¿cuándo de las dos hermanas, terminó el psiquiátrico? Ah, sí, esa no la sabía. Yo sabía que estaba de novio con las dos juntas, que era de un acuerdo. Y dos años y adentro. Eres este muchacho remisero, ¿no? Exacto. Sí, Fabio, me sorprendió que nadie te insulte del sexo femenino en el día de hoy, sobre todo por la teoría o la ley esa que vos tenés, la ley fusariana. Del promedio. Del promedio. Del promedio. Que la podríamos repetir, porque la verdad me gustó mucho. Sí, lo que pasa es que es difícil que te insultes porque hay que asumirse linda y estúpida para insultarte. Tenés que llamar a decir que yo soy muy linda y no soy ninguna tarada. Claro. Y si haces eso, sos una tarada. Entonces, es como que estás avalando mi ley. Te la repito, ley del promedio. En una escala de 1 a 10, el promedio entre la belleza y la inteligencia de una mujer es siempre 5. Ignacio nos escribe. Dice, por favor, que Fabio repita la ley del oso. La ley del oso. Si le regalás un oso de peluche a tu novia, las posibilidades de que te deje son directamente proporcionales al tamaño del oso. Chicos, ustedes lo tomaron por un solo lado a la situación esta del cuñado. Si es por el lado de la novia del hermano, Marcos nos escribe, del 166. Pero primero, digamos, es real también, que te pasa o no te pasa. Hay que ver en esa situación y el grado de que te pasa. Segundo, si lo podés evitar, evitalo. Pero si es inevitable... Si te enamoras de la novia de tu hermano. Sí. Bueno, estamos entrando cada vez en terreno más complicado. Más complicado, claro. Sí, un poco que sí, ¿no? Porque tiene que ver también con los valores de cada uno. Sí. De decir, sí, realmente, ¿cómo está? Dios mío, ¿qué mujer? Lo que pasa es que... La novia de mi hermana. Bueno, esa mina, por más linda que sea, vas a tener problemas seguros. Yo la descartaría de plano. O sea, la novia de mi hermano, no. Bueno, pero pará. Si la chica se enamoró del flaco también, ¿por qué tiene que ser siempre un gato? ¿Por qué? ¿Se puede haber enamorado? Mirá, depende también de las relaciones que tengan entre los hermanos. A mí me parece... Estoy defendiendo a las mujeres, no sé si se nota. Una mujer que se pone de novia con mi hermano. Sí. Y después me tira onda a mí. No tiene defensa. Pará, no vayamos a que te tira onda a vos. Vayamos al caso que te empezó a ver y le empezaste a gustar mucho y se enamoró de vos. O sea, ¿por qué no le puede pasar? Pasan esas cosas. Bueno, yo tengo un caso de un mexicano que la mujer, la pareja, el mexicano, lo dejó por el hijo. O sea, el tipo le sacó la mina al padre. Y no podés dejar de quererlo. Encima el sátrapa ese. Es un tema. Es un tema, pero que pueden pasar, pasan. No, no, pero aparte te cuento una cosa. El tipo lo descubrió en la cama. O sea, fue durísimo. Ese caso te aseguro que fue durísimo. ¿Y qué hizo el tipo? El tipo se fue, no supo cómo reaccionar. Se fue de la casa, agarró tres cosas, se fue a un hotel y estuvo tres meses en fuga, digamos, ¿no? ¿Y cómo terminó la historia? Y terminó, al menos hasta donde yo la conozco, que donde el hijo reaparece. En un momento, aparte, nosotros le decíamos, bueno, el tipo me consultaba y yo decía, bueno, posiblemente haya sido una calentura. O sea, bueno, no sé, hablá con tu hijo porque había que rescatar ahí, digamos, la relación con el hijo. Claro. Y no, el hijo lo encaró con que realmente esto venía de hace mucho tiempo, que se alegraba que lo había descubierto y que estaba enamorado y que se iban a ir a vivir juntos. Uy, tremendo. No, no, no. Tremendo. Y vas a ser abuelo también, vas a ser abuelo, faltó que le diga. Sí, era para agarrarlo y llenar la cara de dedo al pendejo ese. Pero bueno, se dio esa manera. Pará, 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 Fabio. ¿Edad del papá? Y no me acuerdo, pero vamos a ponerle que el pibe tenía... Ojo, estaba un tipo, ponele, de 50 años con una mina mucho más joven. Claro. Hacele que esos 50 y el pibe 23, por ejemplo. ¿Y la mina, 30? Ponele, sí, 27, no sé, 30. Claro. No, no, una cosa muy complicada, pero por eso uno se puede poner a pensar, ¿y qué pasa si uno se enamora? Y bueno, tiene que ver con los valores de cada uno y agarrar y decir, ok, sí, me encanta, pero no, no me corresponde. Sí, o al menos soltá lo que tenés, dejá pasar el tiempo, qué sé yo, date un espacio y después avanzá sobre lo que estaba generando el conflicto que aparentemente era un nuevo enamoramiento. No quieras agarrar todo junto. Claro. Lo que pasa es que uno a veces hay cosas que obligatoriamente tiene que poner en la balanza. Porque, ¿sabes por qué yo no me podría enamorar nunca de la novia de mi hermano? ¿Por qué? Porque siempre va a ser para mí más importante la relación que tengo con mi hermano y el sentimiento que tengo con mi hermano. ¿Y sí? No lo puedo poner en riesgo eso por una mina, o por un enamoramiento con una mujer, no puedo. No puedo. Creo que a muchos hombres les debe pasar exactamente lo mismo. La relación con mi hermano no se toca, no se pone en riesgo. Por la relación con mi padre, no. Chicos, por la ley del promedio, si la mina es linda e inteligente, los hombres huyen. Porque tienen miedo, saludo. No, no, para nada, para nada, para nada. Mirá, si la mina es linda e inteligente, más vale que tengamos plata. Señor Fusaro, ¿usted ve cuando iba a los canales de televisión o cuando va que hay un productor siempre que anda con un dedito? Sí. Redondé, redondé. Me están haciendo así de hace un momento, así que... Me están haciendo un dedito. No voy a dejar. Sabés que se le puede decir al productor con respecto a ese dedito, ¿no? Después te lo cuento por mail. No, no, no. Es mi amigo. ¿Cómo le voy a decir eso? Muy bien, muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Chau, chau. Bueno, estuvimos hablando más todavía del tiempo que nos... que teníamos para hablar con Fusaro. Exnovia.com.ar es la página y además hay que contarle que tiene tres libros publicados. Sí. Mi novia, Manuela Instrucciones, Cómo recuperar a mi exnovia y también Cómo conquistar a la mujer de tus sueños. Si es posible, no lo sabemos, por eso hay que comprar el libro y leerlo. Ya saben, Fusaro, el próximo jueves, de nuevo con nosotros. Fusaro, el próximo jueves.